Hoy tenemos el placer de contar con la presencia de personas de la biblioteca de la Universidad Pedagógica Nacional, precisamente, que tienen una amplia experiencia en todos estos temas de inclusión, sobre todo en tiflología, en su biblioteca y en todos los servicios que prestan en la universidad. Nos acompaña Olga Salinas, que es la subdirectora de la biblioteca, está Rocío y Erika, que ellas ya van a contarnos un poquito más qué es lo que manejan y qué es lo que hacen en la biblioteca, pero la idea de la universidad de contar con la presencia de ellas hoy es primero generar unas alianzas importantes y estratégicas entre universidades, la idea pues es apoyarnos y aprender unos de otros, también pues de la experiencia que llevan nosotros acá en la universidad y específicamente en la biblioteca Alfonso Borrero Cabal, pues sé que hay un proyecto que será pronto, espero realidad, para una sala de tiflología y la idea es que no sea un recurso para unos pocos o que solamente algunos conozcan la información, sino que todos puedan tener la experiencia, todos puedan tener la capacidad y todos puedan tener pues la disposición también de apoyar y de sacar pues adelante y de trabajar cada vez más por una universidad incluyente. Entonces pues los dejo ahorita con Milena, ya continuamos con Rocío y con Erika y con Oiga y pues continuamos luego con un ejercicio un poco más práctico, entonces de nuevo muchas gracias y pues esperamos toda la disposición y también todas las preguntas que a ustedes se les ocurran. Queremos contarles un poco qué es esto del grupo Incluir, como les contaba Paula, pues es un grupo interdisciplinario de varios docentes y profesionales de las diferentes instancias de la universidad que estamos trabajando en relación a este objetivo, ahora hay dos porque se partió el único objetivo que trabajamos y es precisamente estudiar y analizar la problemática de las personas con discapacidad en la universidad, qué está pasando con ellos, los tenemos aquí en la universidad, más en parte en nuestra comunidad universitaria desde hace años y diferentes profesores, directivos, diferentes instancias han asumido en algún momento cómo hacer el apoyo para estas personas, sin embargo, pues han sido acciones aisladas que en el momento de requerirlas de nuevo, de requerir hacer algo con las personas que presentan alguna dificultad para vivir y para poder disfrutar de la universidad con plena participación, pues requieren otra vez el apoyo y no se está dando como algo articular, entonces el grupo Incluir nace como con esa inquietud de poder analizar y estudiar la problemática de exclusión, en particular en la universidad y generar propuestas para fomentar precisamente prácticas cada vez más influyentes en la universidad. En esa medida hemos desarrollado o se han desarrollado una serie de actividades, ahí hay algunas fotos de algunos de los eventos que se han realizado, en particular se han desarrollado actividades en la semana de la vida saludable en torno a lo que es la discapacidad, en torno a lo que es acercarse a la persona con discapacidad y saber en qué consiste, digamos, algunas de sus características, pero sobre todo pues estamos muy parados en ver a la persona, ¿sí? Y se han desarrollado para ello vínculos con algunas instituciones externas, por ejemplo ahí en la imagen del centro están algunos chicos de la Asociación de Sordos Ciegos de Colombia que vinieron de Surco y nos acompañaron haciendo participación, también está un cineforo que viene funcionando el último jueves de cada mes, desde hace cinco años aproximadamente, algunos ustedes saben que los estamos haciendo en la biblioteca, no sé si recuerdan que el año pasado hubo uno que se hizo en torno a la película 6.Sorevo, no sé si alguno lo recuerda, el año pasado se hizo uno, también es relacionado a lo que estábamos haciendo en el túnel, que se pintó una de las paredes, la pared azul, con el tema de la inclusión y de las etiquetas, de cómo etiquetamos a las personas con discapacidad, ¿verdad? Eso se puso en el muro, que es más, muchas personas escribieron, después lo volvimos a pintar, después volvimos a escribir, cosas como esas son acciones que se han hecho también en vinculación con grupos de la universidad pedagógica que están desarrollando proyectos en el tema. Y aquí en esa esquina, por ejemplo, están imágenes de capacitación que se hizo el año pasado para la población, el personal de vigilancia, precisamente este es un tema para todos y todas, o sea, no es de trabajarlo únicamente con docentes o únicamente con las personas que tienen la condición, sino pues de todos los que hacemos parte de la comunidad universitaria. Aquí les quiero contar así rápidamente qué conceptos estamos manejando y qué es eso de ser inclusivos. Actualmente en el mundo está dándose un movimiento muy importante con el tema, estamos hablando de la educación para todos desde 1990 y eso incluye la educación superior. Aquí en Colombia tenemos unas leyes como la ley 16-18 que plantea que necesitamos hacer todas las acciones pertinentes para hacer que los procesos sean incluyentes y posibiliten la participación plena de todas las personas que conforman la comunidad. En esa medida, ¿qué es ser inclusivos? Pues estamos proyectando que no estamos hablando de una situación que deba vivir solo la persona con una condición. Aquí les trae una caricatura de Francesco Tonucci, que es un caricaturista que es además pedagogo, en la que nos expone un poquito la idea que queremos contarles. Y es que hace unos años se planteaba la discapacidad en la persona. Entonces es más, usábamos etiquetas como el inválido, ¿cierto? El discapacitado, o sea, como él es el que tiene la condición. Actualmente estamos hablando de otro paradigma y es el social y relacional. Y es que la discapacidad no está en el sujeto. Aquí el sujeto cuando ya quiere, por ejemplo, un aditamento como la silla de ruedas, pues digamos que su movilidad mejora. Pero ¿qué pasa cuando ayer se encuentra con una estructura como esa? ¿Sí? Que es muy habitual aquí, ¿no? Aquí en la Universidad Arabiana tenemos escaleras. Ustedes todos tienen muy buen desarrollo en sus miembros inferiores, ¿cierto? Subiendo y bajando escaleras todos los días. Aquí digamos que esa barrera que hay entre la persona que tiene la silla de ruedas y el ingreso a la escuela, que como ven aquí el caricaturista lo pone allá arriba, es de lo que estamos hablando. O sea, la discapacidad en este caso no estaría solo en la persona, sino que es algo que está en la relación entre un entorno que es discapacitante y la persona con una condición. Entonces, ¿qué pasa si yo aquí tengo ascensores, rampas, ¿cierto? Todo un espacio para la movilidad como hemos visto que están adecuando la biblioteca. Esa condición limitante disminuye. Sí, claro, yo tengo que desplazarme con unas características diferentes a las que se desplaza caminando, pero si yo tengo un contexto que no me limita mi participación, pues esa discapacidad ya no está en el sujeto. Entonces estamos hablando de eso, de una condición del sujeto y una condición de un contexto. Y en esas relaciones en las que estamos trabajando, por eso ustedes están aquí sentados, porque tenemos la intención de poder disminuir esas barreras. Aquí algo clave es que las barreras no son solamente físicas como las escaleras. Hay unas supremamente complejas como las actitudinales. Son más difíciles, porque ¿cómo compramos una buena actitud? Una rampa, pues se pueden gestionar recursos. De pronto, en instituciones como esta con algo de facilidad. Pero unas actitudes que impiden la participación de la persona, ¿sí? Que yo no dejo que esa persona esté ahí. O por ejemplo, no saber, en el caso de los docentes, cómo hacer una adecuación en el currículo, cómo hacer para que el docente evalúe de otra manera al estudiante que no puede ver determinado tema. ¿Cómo hacer, por ejemplo, si tengo una persona con una condición visual? En mi clase le estoy mostrando gráficas. Yo dicto aquí un espacio de investigación y ahí vemos gráficas, ¿no? Gráficas de datos. Y hay que analizar las gráficas de datos. Y tengo un estudiante en la maestría que cierra. Tal vez ha ido a la biblioteca, el tiempo hace parte también del acompañamiento del grupo incluir. Y pues hay que hacerle adecuaciones a las gráficas. ¿Cómo le explico yo eso? Los profesos usamos muchísimo, por ejemplo, la presentación en PowerPoint. Aquí tenemos cantidad de material tecnológico, pero si yo aquí no hago una descripción de esa imagen para la persona con una condición visual, pues no estoy haciendo mucho y hay una barrera en su participación. Y así la persona que esté sentada ahí maneje braille, maneje sistemas operativos, softwares, como de pronto las compañeras ahora les van a contar. Pues si yo no procuro que eso se trabaje en clase, pues va a haber una brecha gigante, una escalera, ¿cierto? Entre la persona y la esposa. Entonces estamos hablando de eso. Otro, veamos aquí entonces, ¿a qué se refiere eso? Aquí les doy algunos ejemplos, como para que vayamos entrando en el tema, no voy a profundizar más o menos, pero lo que ven aquí en las imágenes son ejemplos de señaléticas incluyentes. Esta es una necesidad en la biblioteca. En todas las instalaciones de la universidad y bueno, en el mundo entero. Pero si en la biblioteca estamos haciendo, por ejemplo, ya se instaló el ascensor, que eso nos apoya a personas que son usuarios de sillas de ruedas, pero necesitamos pensar en la persona con una condición visual. ¿Cómo hacemos para que ella sepa dónde están los libros? Allá en la biblioteca tenemos una cantidad de información, ¿cierto? Entrando a cada sala tenemos la numeración de los libros, de qué número, qué número van, qué referencia, qué referencia van. Casi todo es visual. Yo diría que un porcentaje altísimo. Entonces las señaléticas, que son más o menos como esta que ustedes tienen en la parte de abajo, lo que favorecen es el acceso de diferentes maneras. No solamente la visual, que usamos casi todos los que estamos aquí, sino también tactil. Entonces se usan señaléticas universales, que tienen braille, como en la parte de abajo, y también tienen otras informaciones en contrastes para baja visión, por ejemplo. Entonces ahorita se va a gestionar para que eso haya, esa nueva forma de identificación esté en la biblioteca. Y ustedes pues necesitan saber que eso existe, para que le puedan informar a la persona y de qué es eso y para qué es. Para personas con baja visión y con limitación completa visual. Allá hay una, por ejemplo, que está en internet también y es en la barra. Entonces hay una idea, precisamente por una actividad que realizó Andrés, como una persona con una condición visual, estudiante aquí en la universidad cuando recorrió la biblioteca, de poder colocar en el pasamanos del recorrido de las escaleras. Bueno, ahora miraremos cómo con lo del ascensor, para que ella se ubique sobre lo que van a encontrar en cada piso. Y este que ustedes están observando este lado es el on-reader. No sé si alguien ha escuchado sobre el on-reader. Es una especie de escáner que mis compañeros van a contar ahora, ¿cierto? Por eso no voy a profundizar en esto, solo les estoy dando como una brevoca. Y como este, hay varios sistemas. Este es un escáner que sirve precisamente para que las personas puedan acceder a todos los libros que están en la biblioteca, las personas con una condición visual. Está proyectada para la biblioteca una sala, no sé si todos están informados de ello, que va a ser para las personas con discapacidad. Y específicamente para las personas con una condición visual. Esperamos que allí en esa sala estén estos sistemas. Este el on-reader que le permite pasar el texto a audio. Y están otros sistemas como el JOS que ya también más adelante les van a contar. Este es otro que es informativo. Esta es una página, digamos, esta es una diapositiva para contarles de que esto existe. Si ustedes lo necesitan, lo quieren consultar, quieren enterarse del tema. Esta es una página que es de libre acceso del gobierno. Este es el ministerio de TICS. Aquí en Colombia, o sea, esta es página de acá, nacional. Ustedes entran aquí al convertir. Ahí está el link. Les enviamos esta presentación. Ustedes ingresan y ahí van a encontrar absolutamente muchísima información de cómo descargar los programas, cómo se solicitan esos programas, cómo funcionan. Hay experiencias de personas que manejan el programa en el país entero. Entonces, para que también tengamos claro que eso no es algo de solo la Universidad Javeriana, ¿sí? O de solo las universidades, sino pues es un tema nacional y mundial. Entonces, aquí le voy a dar paso a nuestras compañeras que vienen a contarnos un poquito porque este es un tema que estamos trabajando desde hace unos años para acá en Colombia y es las bibliotecas inclusivas. ¿Qué es eso de hablar de una biblioteca para todos y todas? Que sea de diseño universal. La Universidad Pedagógica, yo soy empezada como les contaba de esta universidad y que es una experiencia muy bonita con la sala de tipología Hernando Bradilla Cobos. Ellos les contarán un poco cómo funciona. Entonces, sí los dejo para que con ellos puedan conocer la experiencia. Mucho gusto. Mi nombre es Erika Ricaute. Soy licenciada en educación, énfasis en educación especial de la Universidad de Banda Nacional, coordinadora de la jornada de la tarde del Centro Tipo Tecnológico. Bueno, mi nombre es Rocío Alvarado, soy también licenciada en educación especial, tengo un espacio en tipología, soy coordinadora del Centro Tipo Tecnológico en la jornada de la mañana. Bueno, vamos a empezar. Bueno, pues nosotros quisimos empezar por el contexto histórico de la universidad en cuanto a la inclusión de personas en condición de discapacidad en la educación superior. Quisimos resaltar toda la labor que tuvo el profesor Hernando Bradilla Cobos, a quien se le homenajeó el centro con su nombre. Y pues quisimos nombrar tres momentos importantes. El primero fue en 1968 cuando el profesor Hernando Bradilla funda el CRAC e INCI, que no sé si conocen las siglas. El CRAC es el Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos y el INCI es la institución nacional para ciegos de Colombia. Y en la universidad pedagógica como tal fundó la formación de profesionales en educación especial. Ya pues pasando a otro momento, llegamos del 1968 a 2007, que es una trayectoria bastante larga. En esta época se consolida la formación de educación especial ya como licenciatura. Y también se crea y se da apertura a la construcción de las cabinas tiflotecnológicas y posteriormente al Centro Tiflotecnológico. ¿Qué quiere decir tiflo? Más adelante les voy a contar cuál es el concepto para que todos nos empapemos bien el tema. Ya en el 2007, como algo muy puntual, la universidad fue seleccionada por el Ministerio de Educación como experiencia significativa en el foro Un Camino hacia la Educación Superior Inclusiva, que este proyecto estuvo encabezado por el profesor Hernando y por diferentes docentes de la Licenciatura en Educación Especial. Bueno, es importante también tener en cuenta quiénes fueron los pioneros o quiénes fueron los actores para que se construyeran todo este tipo de espacios. Entonces, en primer lugar, tenemos la Licenciatura en Educación Especial y los actores principales fueron los docentes de la licenciatura y en sí los estudiantes, y como protagonistas y para quién se hizo este tipo de espacios, pues los estudiantes ciegos y con baja visión. Y en segundo lugar, tenemos la Biblioteca Central con toda la gestión y el apoyo que hizo para la construcción del cambio tiflotecnológico. Pues, al parecer, de la biblioteca nos parece importante resaltar quiénes son las personas con discapacidad visual, porque pues estamos de hablando de formar espacios, de generar accesos, pero pues no tenemos el conocimiento en sí de quiénes son ellos. Entonces, las personas con discapacidad visual son personas como tú, como yo, con necesidades, con aspiraciones, con proyecciones, son sujetos participativos, son sujetos políticos, que son protagonistas de su propio proyecto de vida, que tienen expectativas y sueños de futuros, de proyecciones, tienen potencialidades y son actores ciudadanos y educativos en el contexto social, que igualmente tienen derechos y deberes con la sociedad. Entonces, vamos a especificar qué es la bibliotecnología, ya como para centrarnos más en el contexto de qué es el centro bibliotecnológico. La bibliotecnología es todo el conjunto de técnicas, recursos, tecnologías encaminados para que las personas con discapacidad visual tengan los medios oportunos para utilizar la tecnología. ¿Solamente a nivel visual? Sí, exactamente, específicamente es para las personas con discapacidad visual. Gracias. Es por ello que el centro bibliotecnológico Hernando Pradilla Cobos es un espacio que ofrece todos los recursos tecnológicos, bibliotecnológicos, pedagógicos y de recursos humanos para los estudiantes ciegos y con baja visión, con el propósito de acompañar todos los procesos de acceso, permanencia y graduación dentro de la universidad pedagógica. Pues nosotras queremos resaltar que este talento humano va dirigido con todo el proceso que nosotras tenemos como licenciadas en educación especial, en todo el acompañamiento que es continuo que se le da a los estudiantes que hacen uso del centro. Para ello, pues también todo tiene como su proceso, su contexto histórico. Entonces nosotras como que también lo dividimos en tres momentos. El primero fue en el 2003 cuando se gestiona la construcción de las cabinas tifrotecnológicas. Todo esto fue en la rectoría del doctor Óscar Ibarra con la gestión de la subdirectora Olga Lucía Salinas, el profesor Hernando Pradilla Cobos, quien fue quien evidenció la necesidad de crear un espacio para que los estudiantes con discapacidad visual pudieran acceder a la información y crear como centro de estudios. Desde ahí se crearon las cabinas. Ya en el 2011 se inaugura como espacio el centro tifrotecnológico, el cual fue dotado con muchos más equipos tecnológicos y tifrotecnológicos. También cabe aclarar que esto se dio en otra rectoría del doctor Juan Carlos Orozos. Ya en el 2015, actualmente, se realizaron los ajustes razonables en cuanto a espacios físicos para mejorar toda la accesibilidad de los estudiantes con discapacidad visual. Bueno, ya centrándonos en el centro, nosotros tenemos ciertos propósitos para los estudiantes con discapacidad visual. En este caso los marcamos como usuarios internos y externos porque no solo manejamos a los estudiantes sino también usuarios externos como de colegios, de universidades o personas que van a utilizar los servicios del CEDE con los equipos tecnológicos. Entonces, la primera es minimizar las barreras de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Qué quiere decir? Que por medio de que todos los equipos tecnológicos nosotros podamos garantizar este acceso a las TICS. El fortalecer el rol docente. Pues estamos en un contexto de formación de educadores. Entonces, ahí en el centro lo que queremos es fortalecer todos esos contextos y esos roles docentes que tienen los futuros docentes. Un espacio mediador de aprendizaje para los estudiantes y finalmente un espacio de formación entre partes, que entre ellos mismos puedan compartir conocimientos para así llegar a un mayor aprendizaje. Bueno, le doy paso a mi compañera. Buenas tardes. Bueno, vamos a continuar hablando del centro ticlotecnológico y vamos a hablar un poquito ya más a fondo de lo que, digamos, enmarca el centro de la construcción misma del centro ticlotecnológico y para ello pues nos basamos en una teoría pedagógica orientadora. Esta teoría se llama el Tarea Socio-Histórica, la cual pues fundamentamos en dos aspectos muy importantes. El primero de ellos es que promueve el desarrollo integral de la persona. Esto, pues digamos, todo está enfocado y enmarcado en las personas con discapacidad visual que hacen parte, o los usuarios que hacen parte de todos estos servicios que se presentan no solo a nivel de centro ticlotecnológico, sino a nivel de toda la biblioteca central. Y lo segundo es que fortalece toda esa interacción social que necesita. Es decir, que no solo enriquece los conocimientos y la formación de la persona en situación de discapacidad, sino que los otros profesionales que se están desarrollando para ser futuros docentes inclusivos tienen la posibilidad de tomar recursos, ideas y demás experiencias para fortalecer su quehacer diario. Para ello pues tenemos aquí algunos ejemplos en las fotografías. Las primeras que vemos allá, ellas son estudiantes, ellas son usuarias, está próxima a graduarse y ya pues digamos que la forma de aportar en el centro es a partir de su proyecto de grado. Entonces todo está marcado en fortalecer todos esos guinamientos internos de la universidad en pro o en beneficio de ellos mismos como sujetos participantes. En estas otras tenemos encuentros que ellos han realizado y por último pues digamos que ellos siempre están presentes ahí, aportan sugerencias o nos hacen ver sus necesidades para nosotros así realizar ajustes para mejorar su calidad o su condición académica. Bueno, actualmente contamos con varios recursos, el primero de ellos pues son los bibliográficos. El primero es el centro de documentación, pues a partir de la construcción de las cabinas cifrotecnológicas, como ya lo contó mi compañera, se viene digitalizando una serie de documentos y libros y demás recursos pues en beneficio de los estudiantes para mejorar sus condiciones educativas. Pues hoy día manejamos alrededor de unos 60 libros ya digitalizados, documentos, artículos pues que benefician a los futuros docentes. Otra es la colección de audiolibros, actualmente contamos con 150 audiolibros que tienen diferentes temáticas ya específicas digamos de pedagogía que para fortalecer los procesos pues digamos en el contexto de la universidad, los otros recursos son los tecnológicos, actualmente contamos con 10 computadores, todos tienen contadores instalados en 3 software que ya más al antiguo, les voy a contar cuáles son, de los que mencionaba Milena también. Contamos pues adicional con dos escáneres convencionales que nos ayudan a todo ese proceso de digitalización de los documentos. Bueno, los otros recursos que son digamos importantes para el funcionamiento y el servicio del centro son los tipos tecnológicos. El primero es el de la parte superior, este dispositivo portátil permite a los estudiantes tener acceso a todos los audiolibros. Tiene formato CD, este aparato, digamos que el formato en el que vienen esos audiolibros entonces es interactivo, entonces permite a los muchachos ir de una página a otra, a secciones específicas sin necesidad de abordar el libro en su totalidad. La segunda, el siguiente equipo es la máquina Perkins que es para la escritura manual del barrio. El siguiente pues es la impresora ORAI, pues que es la que nos permite con la combinación de software, que ya se le hubiera contado bien, imprimir los documentos o libros o demás, no sé, a los cuales pues necesiten tener acceso. La siguiente es la Telegramo, este Telegramo es un magnificado de pantallas específico para estudiantes con baja visión, el cual permite magnificar los documentos que están impresos, imágenes y demás, para tener acceso a ellos. La siguiente es la PACME con la línea ORAI, que entonces es una clave, no puede significar, no puede significar, no puede significar. Esta línea permite a los estudiantes, bueno, este dispositivo funciona como un computador convencional, tiene pues maneja todo el paquete de aplicativos de lo que es el computador, Internet Explorer y con ayuda de software permite a los estudiantes hacer todo, es como un computador portátil convencional de lo que nosotros tenemos. Adicional, trae la línea ORAI, que le permite al estudiante ir pendiente de lo que está digitando o por donde se está desplazando. El siguiente es el que hemos mencionado, que es el Scanner Allreader. Pues bueno, este Scanner es muy funcional, primero porque permite la independencia de ellos, es decir, que le permite al estudiante usarlo autónomamente para digitalizar sus libros. Tiene una funcionalidad particular que permite convertir los textos en audios o en formación de Word para que ellos lo utilicen de la manera que lo necesiten. Y finalmente tenemos la grabadora de cuatro pistas, esta grabadora pues permite grabar o escuchar ajustes en diferentes velocidades o autónomos. Bueno, aquí tenemos los software especializados. Bueno, aquí vamos a contarles un poquito lo de convertir que ya había mencionado antes en Milena. Actualmente la universidad adquirió más o menos unas 200 licencias con Jones y con el mal. El Jones es un lector de pantalla que lo que permite a la persona con discapacidad visual específicamente, es poder desplazarse por todos los aspectos y aplicativos que tiene el computador. Para ello convierte todas esas textos de las imágenes en audio para que ellos se puedan desplazar durante el ordenador. El Mac es un software que es específico para las personas con baja visión, pues cual les permite manejar, pues ampliar la pantalla, las letras, carácteres y demás. Maneja una serie de contrastes dependiendo pues ya de las necesidades particulares del estudiante. Y el último, el Zuxburg, es el que funciona en conjunto con la impresora braille. Este pues nos permite convertir el texto, las cosas pues digamos escritas, en carácteres braille para que sea reconocido en presupuesto. Bueno, ¿qué servicio expresa el Centro de Oficio Tecnológico? Para las personas con discapacidad visual, lo vamos a tomar en tres momentos. El primero es el acceso. El Centro de Oficio Tecnológico apoya en todo el proceso de admisiones a las diferentes licenciaturas a las cuales los estudiantes pues digamos son aspirantes en ese momento, específicamente en la valoración de todas las competencias tipotecnológicas. Entonces pues nosotros valoramos que ellos sepan usar los software especializados, que sean competentes para desarrollar sus actividades cotidianas. En la permanencia. Bueno, para la permanencia tenemos el primer servicio que nosotros prestamos es la introducción a todos los servicios de la biblioteca central. Cuando los estudiantes llegan por primera vez después de ya ser digamos admitidos en las diferentes licenciaturas, entonces nosotros lo que hacemos es hacerles un recorrido, hacerles reconocimiento del espacio, de los servicios, de los funcionarios, pues a las cosas a las cuales ellos pueden tener acceso. El segundo es el apoyo en el uso de cuadernos y equipos, pues algunos de los estudiantes pues no han tenido la oportunidad o los conocen así, digamos muy superficial, entonces nosotros pues les ayudamos a fortalecer ese conocimiento para que ellos puedan ser autónomos en el uso de derechos. El tercer servicio es la orientación pedagógica en áreas tipotecnológicas. Pues en algunos momentos hay estudiantes que necesitan fortalecer todo lo que tiene que ver con orientación y movilidad, es decir, saber cómo desplazarse, los espacios por donde ellos pueden estar, entonces pues en algún momento nosotros aportamos en ese proceso. El otro servicio es el apoyo en evaluación académica, pues prestamos el espacio y los equipos a los profesores, ellos pues utilizan diversas herramientas para evaluar a sus estudiantes y nosotros pues prestamos así los espacios y el equipo. El siguiente es facilitar el acceso a la información mediante la digitalización de documentos, que pues es lo que ellos hacen con el uso de los equipos tipotecnológicos. El tercero es la impresión de documentos en Braille y finalmente la orientación a funcionarios de la biblioteca en atención a personas con discapacidad en general. Ya en el último momento en graduación se hace el acompañamiento de los muchachos que están haciendo su proyecto de grado y también los estudiantes que están en maestría 5 grados, pues a ellos recién también apoyo pues en torno a todo lo que tiene que ver con discapacidad. Bueno, en general pues los estudiantes con discapacidad pues tienen acceso a todas las áreas de la biblioteca como tal, no hay algo específico para ellos sino que los funcionarios están digamos como en la capacidad y en las condiciones de atender las necesidades de cada uno, de orientarlos además en los diferentes servicios y las diferentes instancias que allí se manejan. Digamos que un ejemplo es en la sala de consulta, cuando el estudiante llega por primera vez, entonces el usuario le orienta, le ayuda a abrir su usuario, su contraseña, con apoyo de nosotras pues le ayudamos a explicar, a dar a conocer cómo es el catálogo de búsquedas para que pues ellos puedan tener acceso a esto. Entonces, digamos ya en las áreas específicas, lo que da referencia, biblioteca, la sala de tesis, en circulación y préstamo, cuando solicitan los diferentes materiales pues les es permitido dirigirse en el centro de estudio tecnológico para escanear y digitalizar estos documentos. Entonces, pues todo ello lo hacemos en el banco legal, pues que actualmente está establecido, la primera ya es la ley 1680-2013, que es la que permite, pues digamos que, que nos permite a nosotros como centro garantizar el acceso a la información, a los conocimientos y a las TICs, pues a través de los recursos que anteriormente les mencioné. La otra es la ley 1618, en la cual, pues digamos de alguna manera u otra nos ayuda a garantizar que los muchachos tienen derecho primero a la educación y luego al acceso y a la accesibilidad de toda la información. Y el tercero es, el tercero marco legal que nosotros manejamos es que estamos en un proceso como de preparación para recibir lo que es el Tratado Marrakech, pues este tratado es algo ambicioso y busca facilitar el acceso a obras públicas para todos los estudiantes, personas en general. Este pues tratado está dando a nivel mundial, actualmente pues en Colombia ya lo firmó, pues también está, pues deben esperarse para que 80 países más a nivel mundial lo firmen para entrar en vigencia. Este tratado, pues nos permite compartir con otras instituciones de hilos digitalizados, pues que sería muy interesante y beneficioso para los muchachos. Entonces, pues en este momento estamos ahí, en este punto. Bueno, finalmente, pues el centro, junto con la biblioteca, tiene una serie de proyecciones a futuro, corto y largo plazo, pues para desarrollar. El primero es fortalecer el centro de documentación digital, vinculándonos con otras universidades a nivel local y nacional, pues así para fortalecer tanto en una biblioteca, el centro, toda la parte documentativa, como aportar a la creación de otros. Bueno, y la segunda es consolidar un banco de documentos en formato de grabación sonora, que sea, digamos, que venga de parte de los docentes, pues hay algunos documentos y artículos pues que son de difícil acceso o comprensión para los estudiantes, sobre todo para maestrías y posgrados, entonces nosotros pues queremos fomentar en los profesores que nos ayuden a formar ese banco de grabaciones sonoras para mejorar la calidad en los muchachos. La tercera es fortalecer el centro de flotecnológico como un espacio de investigación y praxis. Pues ya se ha venido desarrollando como, se desarrolla en praxis dentro del centro, pero también lo queremos fortalecer más en la parte de investigación y es fortalecer a sí mismo ese rol docente. Bueno, la siguiente es, bueno, digamos que con todo lo que tiene el proyecto Convertic, que ya hemos venido hablando, es de que, pues, otorgaron muchas licencias que pueden beneficiar no solo al espacio de la biblioteca, sino a todos los espacios de cómputo que tiene la universidad en sus diferentes seres. Entonces, pues, la idea es como expandir toda esa idea de accesibilidad, toda esa parte, como garantizarse, sería el palabra, pero, garantizar la accesibilidad para todos en las diferentes estancias de la universidad. La siguiente sería apoyar los procesos de accesibilidad de la página web para las personas con discapacidad, pues ahora, pues sabemos que el lector web puede acceder a páginas de internet, pero, pues, lastimosamente, los links que maneja la universidad, pues, son poco accesibles. Entonces, la idea es garantizar esa accesibilidad con los principios de diseño universal para las personas con discapacidad. La siguiente es continuar articulándonos con la red de instituciones de educación superior inclusivas, pues, desde aquí hemos venido actualizándonos y está, pues, ha venido aportándonos valiosas información que nos ayuda a consolidar mejor y garantizar una educación de calidad de los estudiantes. Y, finalmente, pues, es una idea grande y es consolidar una red de bibliotecas para todos, en donde se garantice la accesibilidad de la información al trabajo, al conocimiento, a la ciencia y a las TICs, pues, a nivel local y nacional, donde se vinculen muchas más universidades, muchas más bibliotecas para así consolidar la educación inclusiva, la inclusión social. Gracias. Gracias.